Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma Y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Yo no necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste y me mostraste Amor Cuando todo intenté y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió y me invitó a seguir Si eres tú, 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 tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Más tú, 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 tú Te acercaste En la herida de tus manos encontré mi salvación, yo jamás imaginé que fue así, demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor. En la herida de tus manos encontré mi salvación, yo jamás imaginé que fue así, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor. En la herida de tus manos encontré mi salvación, yo jamás imaginé que fue así, demasiado amor, exagerado 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 amor. En la herida de tus manos encontré mi salvación, yo jamás imaginé que fue así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!